hola hola buenas tardes cómo están espero se encuentren bien este día miércoles 26 de septiembre espero que todos estén bien que dios me lo guarde y me lo bendiga siempre pues ahorita pues este les voy a hablar de todo un poquito verdad para hacer este videito bueno este les voy a enseñar que hoy en la mañana este hice este arrocito curtido este arrocito es bien rico se le pone el la sopa de frijoles la vez pasada le hice un vídeo de de arroz curtido este lo hice ya hace como unas tres horas pero como esto hoy no se trata de la cocina sino que se trata de cocinar sino que se trata de de varias cositas que les quiero este grabar verdad hice unos frijolitos también licuados como pueden ver aquí están los frijolitos licuados también este hice unos platanitos fritos pero eso ya los comimos estaban bien deliciosos pues aquí tengo otros platanito que quizás lo voy a hacer en la tarde hoy la comida de ahora será frijolitos arroz curtido platanitos queso crema y bueno como les digo verdad les este les voy a hablar de todo un poquito este les quiero mostrar estos cuadros que están tan bellos bien hermosos si los pueden ver pues este me los regaló una amiga que tengo que tuve y que tendré por siempre que la conozco de 22 años ella me los regaló ella se fue de acá ya no vive acá en este edificio donde yo vivo entonces esos cuadros tan bellos están bellos ella me los regaló ella me dijo los puedes vender o si lo quieres para ti y yo le dije no esto es algo muy muy bonito y muy especial no lo voy a vender así es que las puse los puse ahí en la pared aquí como pueden ver hay otro hay otro este son bien bellos esos cuadros este aquí tengo estas flores también como pueden ver estas flores este me me las hizo una nieta hace poco me las hizo están bien bonitas también bien bellas bien chulas están esas está un poco oscuro acá pero voy a aprender voy a aprender más luz acá es de estas son otras flores pero esas yo las compré este aquí hay una planta natural y pues aquí grabándoles un poco verdad este pues fíjense que ahora va a tocar planchar miren aquí tengo este poquito de ropa es un poquito solo son como unas tres docenas pero eso yo me lo voy a planchar en un dos por tres ahorita aquí es la una de la tarde yo digo que como de aquí a las dos y media tres ya he terminado así es que ya tengo ahí la ropa lista la plancha lista ya con conectada ya con el agua adentro también entonces ahora tocó planchar este una vez parece que le dije que a mí me da alergia planchar no me gusta planchar pero tengo que hacerlo aunque sea una dos tres veces al año lo hago no es mucho pero este lo que yo trato a veces es de de que cuando lavo y seco pues en la secada trato de que la que la ropa no sé no se arrugue mucho entonces por esa razón yo casi no plancho pero hoy sí lo tengo que hacer entonces este ahorita pues a la una de la tarde me quiero poner porque para terminar ya como les dije como de dos y media tres bueno espero que les haya gustado este pequeño video que les hice pues este otro día les voy a grabar de de comida quiero hacer una carne guisada para hacerles el video verdad para que vean como yo hago la carne guisada ahí está otro cuadro bien bonito eso es este bueno les voy a grabar aquí un pedacito no mejor no les voy a grabar este bueno espero les guste este video suscríbanse a mi canal sé si de todo un poco denme un like y hagan sus comentarios miren les voy a mostrar este dibujo que está aquí miren qué bonito miren se lo hizo mi nieto miren eh ahí estamos todos dice los que somos dice y él tiene 7 años mi nieto pero aquí está aquí hay otro miren aquí hay otro video otra video dijo otro dibujo miren esos son los que somos dice él les quería enseñar estos estos agarradores para la refri miren que bonitos están estos me los hizo una amiga de Colombia también bello son para que no se ensucien los agarraderos del refrigerador pero como tengo dos refrigeradores entonces aquí está el otro también bien hermosos estos estos agarradores se les puede dar vuelta para que no se les vean las bolitas como uno quiera están bien bonitos me gusta ponerles porque a veces los agarradores se ponen bien bien curtidos entonces para que no se curtan pues ahí queda lo sucio en los agarradores y de ahí ya solo se la también le pongo al microondas pero a este microondas este también me le va a hacer un unos agarradores este pero después entonces como les iba diciendo espero les haya gustado este video fue una cosa así rápida y bueno este otro día le grabo como les dije miren tengo un cuadro también bien precioso acá este cuadro es un cristo miren ese cuadro ese cuadro tiene una historia pero otro día se la voy a contar ese cuadro está bien bello muy bello 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 bueno entonces como ya les dije pues al ataque y listos vamos a planchar porque hay que hacerlo otro otro día les grabo ok espero se encuentren bien y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes hasta pronto bye 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 bye